Padres protestan por sus hijos que padecen cáncer Ciudad de México. F. Varios padres de familia exigieron ayer al gobierno el abastecimiento de tratamiento para sus hijos que padecen algún tipo de cáncer, y que desde hace poco más de 15 días está agotado. Lo único que pedimos es que nos proporcionen el medicamento para nuestros hijos. Están tomando quimioterapia, pero sin la toma de los medicamentos. El tratamiento no sirve de nada, manifestó Omar Hernández Ibarra, padre de uno de los niños. La demanda está dirigida a Julio Sánchez y Tepos, comisionado federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, con el fin de que garantice el inmediato abasto del medicamento por inetol, utilizado principalmente para tratar casos de leucemia. Hernández señaló que hasta ahora la respuesta que han recibido es que solo un laboratorio produce el medicamento, el cual no lo ha abastecido todavía. El problema es que solo tienen un proveedor, y en las pocas farmacias donde aún está disponible cuesta $1,800, precio que para algunos padres resulta muy elevado porque somos familias de escasos recursos, aseveró Omar Hernández. Desde hace un mes, unos 500 niños de 0 a 18 años corren mayor peligro por el desabastecimiento del medicamento que requieren para su tratamiento. Algunos pequeños, señaló, requieren hasta tres dosis cada 20 días. Este es el caso de Jonathan Mateo, un niño de 5 años con leucemia a quien ya le detuvieron tres quimioterapias debido a que no se las pueden dar si a la par no le dan medicamento. El cáncer avanza fácilmente y si no se da el medicamento corre el riesgo de recaer, aseveró el señor Jonathan Rojas. El manifestante aseguró que ya ha visto algunas consecuencias debido a la falta de tratamiento en su hijo. Ya empieza con cansancio, ya no quiere caminar como antes, y es un síntoma que nos habían dicho cuando le diagnosticaron la enfermedad, aseguró. Hernández Ibarra, dijo que anteayer se manifestaron en la casa de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, donde les dieron un número para que se comunicaran al Seguro Popular donde los atendió un médico llamado Luis. Los padres dijeron que el doctor les solicitó redactar un oficio dirigido al director de coordinación con entidades federativas del Seguro Popular, Tomás Manuel Sánchez Robles, el cual entregaron el lunes 17 de septiembre pero no obtuvieron ninguna respuesta. Es por ello que los manifestantes pidieron de nueva cuenta a López Obrador, ya Sánchez y Tepoz que se busquen mecanismos para la compra de los medicamentos que están en desabastecimiento pues de cada día que pasa un paciente sin medicamento puede tener problemas debido a la enfermedad. Hasta ahora, los padres lograron una nueva reunión con algunas autoridades de la Secretaría de Salud para exponer su caso y buscar una solución al respecto, aunque aseguraron que, de no llegar a un acuerdo volverán a manifestarse en las calles de Ciudad de México.